Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre la H, aquella sustancia que está eliminando ya no solamente a la juventud, sino también a personas ya adultas. No puedo decir que el 50 o el 40 por ciento, pero yo creo que más del 20 por ciento de la juventud está consumiendo esta sustancia en las escuelas, en los colegios, en todos lados. Pero esta sustancia en realidad, su componente es la heroína, la cafeína y la nitracen en su parte original. Pero cuando ya llega a manos de los comerciantes de esta sustancia, la vez mezclan con cemento, la mezclan con cenante para ganado, químicos para pinturas, ketamina y veneno para ratones, para aumentar su volumen y sacar mayor dinero por un kilo. En realidad, esta sustancia psicoactiva tiene un proceso de deshabituación siquiera de tres años, que se puede partir en meses. Seis meses dura la desintoxicación de la H, seis meses. Y luego con terapias, con tratamientos extensivos, se podrá lograr una excelente recuperación de un consumidor específicamente de un consumidor específicamente de esta sustancia H. Es notable y vale recalcar que a los seis meses los usuarios de esta sustancia que ingresan a recuperación de esta sustancia, les da nuevamente un síndrome de abstinencia y generalmente suelen recurrir a la sustancia para paliar el dolor de los huesos, el vómito, las diarreas y todo lo que lleva el consumo de esta sustancia. Lo que les puedo comunicar, hermanos, que el Señor los bendiga. Bendiciones.